Y sigue lloviendo, tenemos días de sol y a la noche empiezan a verse los refusilos, los truenos y bueno, esto de qué nos tocará, ¿no? Todavía a Maquena no le ha tocado nada de lo que es granizo, piedra, pero sí abundantes lluvias. Venimos del día sábado con 62 milímetros. En la noche de ayer, cerca de la medianoche, comenzó a llover nuevamente, 66 milímetros. Y bueno, todo esto está provocando el temor, un poco de la gente, la preocupación, porque están anegándose los campos y se está viniendo el agua de la zona de moldes de Tostita. No se dan abasto los desagües, que afortunadamente se hicieron muchos desagües en Vicoña y Maquena, pero por supuesto, esto es mucha lluvia. Y ayer, bomberos salen, bueno, presurosos ante una emergencia y decían, bueno, que había un pozo en una de las calles, que es calle Luisa Ores, al 750 aproximadamente, pero no se trataba, solamente de un pozo. Es más que eso, es un cráter que imposibilita. Sobre la mitad de la cuadra, de vereda a vereda, se hundió completamente. Afortunadamente ahí no hay ningún vehículo, ni era una hora que estuviera transitando la gente. Pero bueno, la preocupación crece porque, bueno, cómo estaremos con las napas y cómo estará Maquena preparado para más lluvias, ¿no? Porque se van por dos días y vuelven y otra vez el temor de la gente. Es impresionante, estaba mirando un poco las imágenes que nos enviabas y realmente es un cráter, ¿no?, sobre el asfalto. Yo no sé si habías visto algo así anteriormente. No, 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 por lo menos no en Vicuña Maquena. Uno ve imágenes de grandes ciudades donde, bueno, debido a todo esto de presentar más construcciones, uno se admiraba de Córdoba. Yo que he estado viviendo un tiempo en Córdoba, me daba cuenta ahí en la avenida Belizarse, de este socavón que se hizo. Yo digo, ¿cómo puede ser que pase semejante cosa? Y bueno, Maquena también se vino abajo el pavimento, mucho menor que lo que sucedió en Córdoba, pero también nos pasa. Entonces, bueno, la preocupación crece por las lluvias, como que ya son más que suficientes. Ya la gente ve que hay alerta y ya no es nada, pero acá no va a pasar nada, los humos acá tendremos un poco de viento, sino que directamente ya están más que precavidos, más asustados, ¿no? Oscar, la última. ¿Cuántos milímetros acumulados más o menos tienen en enero por esa zona? Sí, más de 150 calculamos. No tengo aquí el total de registro, pero bueno, con las lluvias que te contaba del sábado pasado, más estas, ya ahí sumamos 120, más creo cuatro días más que han sumado entre 11 y 15 milímetros. Así que pasamos ampliamente los 150 milímetros en lo que va de este año, año llovedor. Sí, sí, sí. Adiós.